muy buenas a todos bienvenidos nuevamente al canal bienvenidos a otro vídeo de world thunder de la serie haz en un día vídeo especial porque porque como ven en pantalla es el primer vídeo que hacemos de un avión de rango 7 así que con esto le digo chicos bienvenidos al top tier bien el avión que vamos a ver hoy es el mig 21 versión mf de la facción alemana es rango 7 como dije el top tier y es dbr 10.3 está obviamente todo leveleado y como vemos en pantalla está armado con cuatro misiles r60 son de aspecto trasero es decir que buscan el calor y deben dispararse detrás del enemigo ya ahí vemos la primera baja ese harrier es un muy buen misil quizás obviamente no es la meta pero tiene cuatro y eso hace que tenga un armamento muy muy bueno si sabemos cómo usarlo fíjense ahí tenemos una segunda baja ese phantom en esta partida lo que van a ver es por eso quería subirla porque es realmente muy muy bien el uso de misiles yo lo que hago como pudieron ver con el harrier y como van a ver ahora con este contra este f-105 es yo lo llamo angulación de del disparo pero tiene que ver con bueno justamente con eso con cambiar el ángulo de disparo para que el sensor del misil tenga mayor zona de rastreo de objetivo no sé bien cómo explicarlo creo que de la manera que se los dije puede llegar a ser la la más correcta pero tiene que ver con eso para que justamente cuando el misil salga porque porque si el avión de frente hace algún giro brusco el misil pierde la referencia obviamente esto tiene que ver con el misil no estoy hablando puntualmente a cada el misil del mig 21 bueno en esta partida no no erro disparos con el misil y después la otra parte del armamento es un cañón dispuesto por debajo de la nariz del avión de 23 milímetros es el mismo cañón que usamos en el pod para hacer una idea del su 25 es un cañón que tiene una alta cadencia pero esto hace que sea muy impreciso es realmente un cañón que tiene muchísima muchísima dispersión de bala es muy parecido al cañón si se aplica una comparación al del a4 skyhawk en donde nosotros disparamos muchísima masa de balas en muy poco tiempo pero realmente esto hace que sea muy disperso lo cual lo hace que sea impreciso aún así si nosotros disparamos ya pequeñas ráfagas bien bien dirigidas podemos corregir muchísimo la dispersión y hace que ganemos precisión también lo que comúnmente se llama sino disparo de spray a veces que no es un disparo concentrado sino que es un disparo a varias áreas cercanas al objetivo entonces si el avión hace en algún movimiento evidentemente en algún en alguna parte nuestro nuestras balas van a impactar y ahí es donde vamos a generar cierta cantidad de daño gasto los cuatro misiles cuatro bajas el último avión de la partida es ese a 10 thunderbolt 2 voy a ir por él y para derribarlo con los cañones el mig 21 es un avión de intercepción es un avión que obviamente supersonico es muy muy rápido acelera muy muy bien para mí tiene una maniobrabilidad que es bastante buena para el br y para lo que es obviamente no es el mejor de hecho en el 10.3 en cuanto a maniobrabilidad y capacidad de dogfight quizás perdamos con el f5 c pero después sacando el f5 c yo creo que estamos en condiciones de pelear con cualquiera y esto es en lo que se destaca muchísimo el mig 21 en general los mil los jet los jet mig pero puntualmente en este caso porque estamos usando el mig 21 es excelente para el energy fight retiene muy muy bien la energía en el plano vertical al tener un motor muy muy potente aguanta muchísimo y esto hace que generalmente en ese plano saquemos ventaja respecto a otros aviones es un avión que tiene que usarse inherentemente en altitudes altas y esto es muy complicado en top tier porque el top tier no es complicado los aviones que usamos en top tier no son complicados lo que son complicados somos nosotros somos los jugadores porque fíjense están todos en el deck todos quieren rushear salir disparar un gedón y irse y volver a otra partida y yo con lo que me encontré en top tier está realmente estaba como apurado para jugar top tier no te digo que fue una decepción porque realmente me gusta y ahora no puedo parar de jugar top tier no solamente con este avión sino con otros que vamos a traer en el canal porque es muy divertido y además me encantan los jets y me encanta que esté esto pero también algo de lo que quiero comentar es que se pierde muchísimo el sentido de la habilidad ya no vamos a ver mucho dogfight ya no vamos a ver tácticas avanzadas de ataque como puede llegar a ser un buen boom and zoom un energy fight porque porque vos podés hacer en energy fight con un enemigo podés hacer dogfight y podés ser muy bueno y podés estar ganándole muy fácil como a veces me pasa a mí el dogfight y viene otro de abajo te tiro un misil y la quedaste entonces las tácticas que uno usa acá tienen que ir variando porque no es lo mismo que en los aviones a pistón yo noto eso que hay cierta pérdida del skill como se dice pero bueno no por eso tampoco deja de ser divertido y no por eso tampoco deja de ser complejo solo como me las arreglo es sobre todo con este tipo de avión tomo muchísima altitud de costado me alejo del mapa y esto hace que hay veces me ingrese a una partida casi casi que terminada o porque mataron a mi equipo o porque mi equipo mató al equipo rival pero me parece que es la mejor forma porque porque vos tomás altitud en una zona segura y te metes en la batalla ya con muchos duelos efectuados y te va a dar muchísima ventaja para tirar misiles y esta clave anótenla porque es así amigos o sea vos ingresas a la partida tarde pero te da la ventaja de la sorpresa el factor sorpresa es lo que determina el éxito en este tipo de partidas en el en el top tier para mí por lo menos lo que yo pude captar en los días que estuve jugando esta es otra partida de as en esta si estoy mucho más impreciso con los misiles de hecho acá ya me quedo sin misiles y vuelvo a recargar al aeródromo incluso creo que de las hice tres bajas y de las tres bajas una sola fue con misil las otras fue fue con el cañón vieron que mediante hedón este es muy bueno pero insisto con el tema de la precisión quedaba este f5 que para mí es en el 10.3 es la meta es para mí el mejor avión 10.3 que hay en el juego hoy es premium lo tengo lo voy a traer en el canal creo que en este sentido bueno igual el mig compite muchísimo pero me parece que el f5 sigue sacando sobre todo en tema en términos de maniobrabilidad y performance está un pasito por encima está tiene otras desventajas el f5 que es por ejemplo el armamento si bien los misiles que tiene son buenos tiene solamente dos no tiene cuatro como este mig pero bueno lo compensa con una performance y un rendimiento sobresaliente pero bueno él para mí se queda sin vengadas ya lo tengo muy cerca tiro no va a poder esquivar este misil debido a la cercanía que tenía respecto a mí el último que queda es este phantom f4 se que con un poco de hedón lo dañamos él también me daña pero la verdad que sigo bastante bien y lo único que queda es girar ponerlo a tiro de mi último misil ya esto es lo que yo le digo de angular lo y prepararlo bien para que tenga mayor y mejor recorrido de rastreo bien chicos eso ha sido todo abrimos la puerta a los vídeos de aviones top tier espero que les haya gustado nos vemos en el próximo vídeo y un abrazo grande para todos